y notar no adaptarte poco a poco esas condiciones que buena esa bien ahora que bien puso esa bola al rincón ahí 15 iguales 0-15 sobre todo porque había preparado muy bien el punto lo tenía ya hecho y cuando se lo quedó tan fácil pues las cosas que se le complican a los magos cruza ese globo dalbianco uno más buena defensa de jano que ahora se prueba le pega la saca qué bueno qué barbaridad de punto desde fuera leyó perfectamente ese por tres por si acaso maxi estaba ahí haciendo bien la cobertura bien ahora jano pérez para que no tuviera algo para tirársela ahí abajo maxi pasa pasa esta de jano pérez la deja pasar franco cuando ese globo en paralelo víctor que la cambia que bien la cruza espectacular franco dalbianco 15 30 muy inteligente franco leyendo hacia dónde iba a ir esa bola se posiciona bien para consolidar la defensa de jano pérez quedan cambiados arce en el revés dalbianco que aprovecha ese remate para volver a su posición la defensa de víctor le pega franco sube 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 esa bolita además de esa bola además de rotar muy arriba en el cristal le golpeó con ese efecto para que también ayudara que subiera ahora sí esta es buenísima una de cal y una de arena que barbaridad ese ángulo la bola a la reja que le complica la vida y a jano pérez 30 iguales te encontré algún error está sumando muchos golpes ganadores es que no te digas es que no me falla no no es que me las está ganando una y otra vez en ese momento porque está encontrado con facilidad tanto ángulo hay que quitarle la bola directamente que buen globo hay de sobre pique de dalbianco se defiende como puede víctor entre las piernas la gran willy de franco bien ahora jano bien ahora jano definiendo por el medio el español gran punto le da la confianza víctor para que lo reste él pero así no jano así no lo había hecho todo bien y regala este punto gratis para que los número uno se metan en los octavos de final sí la verdad que son unas condiciones bastante particulares nos costó un poquito al principio porque no hemos podido entrenar bien por la lluvia por el frío pero pero bueno este es muy importante empezar ganando estar poco tiempo en cancha es fundamental más a esta altura del año pero no hemos sentido bien la verdad que la pelota sale por abajo se puede jugar bien así que contento de estar otra vez en francia en este club que tanto queremos y bueno y que nos sienta también si bueno es el objetivo nos quedaba dos torneos esperemos cumplirlo en este también así no nos metemos tanta presión para el de salta pero bueno muy contento de estar acá de nuevo en francia en el club de acá en las instalaciones que son increíbles nos sentimos como en casa así que contentos y bueno vamos a ver que nos dé para mañana todavía no me he puesto a pensar en eso la verdad solo imagino que la vamos a pasar muy bien este la verdad que ya quiero estar ahí sé que va a ser un viaje bastante largo la vuelta y pero bueno por ahora estoy 100% enfocado en este torneo cuando llegue el momento de debutar ahí veré cómo están mis nervios no porque nos comunicamos por telepatía nos entendemos tanto que ya sabemos con las miradas lo que tenemos que hacer por eso en ese estadio donde se va a estar disputando a partir del próximo miércoles esto es 40-30 y se venía balta la red cubre bien ese paralelo castañeira que buena bolita de casta si ahí lo manda al fondo a ojo ojo que pisó mal eh a ver si no lo hubiera repetido eso pisó muy mal Alfonso que ahora la saca un poquito justo en ese momento además la cara de Gonzaga preocupante pero mira como arranca quiere decir que fue más un susto que otra cosa que buena bola ahí en el paralelo de Baltaparra para salvar esta situación incómoda salvar que bueno amagó hay que estar pendiente no de que pueda ocurrir en este torneo hay muchos jugadores que se quieren mostrar y tambalear la parte de arriba del ranking que bonito ese recurso llega llega esta también castañeira está en todas el paraguayo ahora Parra buena defensa le pega Alfonso la que hizo castañeira prepárenlo porque se viene la quiere casta castañeira si castañeira otra vez ahora Parra pasan al ataque Parra Juani barriendo el fondo se le queda en la red a Baltaparra el premio que buscaban no 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 indudablemente ese gesto es muy bueno luego ese bloqueo de ahí espectacular y finalmente bueno el punto cayó de Maduro se le quedó esa bola ahí un poquito más bajita a Baltaparra y aquí se acaba el primer capítulo de este partido 6-4 Alfonso de Pascual 2 atrás 2 atrás 2 y aparece el inventor de los golpes imposibles Gonzalfonso nos engañó absolutamente a todos fíjese pero y a mí también que no me dio tiempo ni gritarlo impresionante yo justo estaba pensando bueno su compañero para no ser menos también que si tendremos o no otra tonto que buen resto ahí de Alfonso la contra de Juani Parra y le dejó otro caramelito 3-0 y no pasará el resto y aquí con muchísima fortuna lo cierra Gonzalfonso por un doble de 6-4 se meten en los octavos de final de este gran momento en la provincia se World se 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 ve